Bueno, pues este que veis es la parte más difícil del recorrido. Como veis, ahí está la carretera Comarca, que une a Lorín el Grande con Coy. Ahí es donde vemos a Lorín el Grande. Y esta es una de las pendientes más grandes que hay que subir en todo el recorrido. Como veis, es bastante pronunciada. Por lo que vamos a intentar guardar un ritmo constante y lento. ¡Vamos! Esto es el reto de la zona de Coy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Luna! ¡Vamos! ¡Vamos Luna! ¡Suscríbete al canal! 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 La perra se ha parado Me da las impresionantes vistas de tremorque